La escuela 887, ubicada en el barrio El Porvenir 2 de la ciudad de Posadas. Aquí los alumnos de séptimo grado están preparando su viaje de egresados a Jardín América. Muchos de ellos, la mayoría, no puede costear este viaje. Por eso cada uno ha decidido hacer ventas de diferentes cosas. En el caso de Diana, una jovencita que va a este grado, hizo un cartel ofreciendo limones para que la gente pueda colaborar y de esta manera ella pueda pagar su viaje. La repercusión que tuvo fue impresionante. Y nosotros vinimos a conocerla para que nos cuente cómo se le ha ocurrido todo esto y bueno, si se esperaba o no que tuviera tanta, tanta importancia lo que ella estaba haciendo. Arrayar el almuerzo, juntar dinero y viajar con ese importe. Y bueno, la idea era trabajar para poder viajar todos juntos. Venía pastelitos y bueno, llovió. Y bueno, a partir de que ella, Diana, la protagonista de todo esto, salió en una foto en el Facebook que no sé quién la sacó. Bueno, empezaron a aparecer mensajes que, bueno, puse en el Facebook de que era su alumna, que estaba orgullosa de ella por poder cumplir su sueño. Empezaron a enviar mensajes, a llamar para poder colaborar con ella. Y elige que algunos ya habían colaborado con ella, que ya tenían el importe. Y que son muchos chicos, que son los otros compañeros que también necesitan, que quieren viajar hasta Baden-Baden, que va a ser el lugar donde va a ser el viaje de egresados. Perfecto. ¿Ellos están en qué grado? ¿Cuántos alumnos son? Están en séptimo grado y son 27 alumnos. Voy a decir 28. 27 son porque están en la lista, pero no concurren más. Perfecto. O sea que los 28 quieren viajar, tener su viaje egresado a Jardín América. A Jardín América, sí, a Baden-Baden. Bueno, algo que les estaba costando bastante poder conseguir. Sí, es una plata, es muy poco para algunos. Pero para ellos es mucho, ya que son familias numerosas en algunos casos y no le alcanza para todo y sobre todo un viaje. Pónganos en contexto dónde estamos. Este es el barrio El Porvenir 2. Sí, El Porvenir 2, Oleros Unidos. O sea, todas las familias trabajan más o menos en olería, son bastante humildes. Y como dijo la maestra, es casi difícil que los chicos puedan viajar a un lugar un poquito más lejos. Entonces se trató de hacer, o sea, idea de la maestra, hacer un pastelito, hacer de todo para... Y bueno, han logrado, gracias a esta niña que se fue con su cartelito y empezaron a hacer llamadas para colaborar y todo, bienvenido sea. Bueno, y estamos con la protagonista de toda esta historia que, bueno, realmente ha llegado hasta lugares impensados, ¿no? Todo a raíz de una foto y, bueno, de esta iniciativa que tuviste. ¿Esto se te ocurrió a vos, Dayana? Sí, en verdad sí, porque en verdad mi papá no tenía para pagar ni mi mamá. Así que hice un cartel y salí. A ver, vos dijiste, mamá, papá, hay un viaje, quiero ir. ¿Y ellos qué te dijeron? Que no podían pagar. Así que hice el cartel y salí en el semáforo. Hace como una semana por ahí salí y ahí empezaron a llamar. ¿Y el cartel qué? ¿Lo hiciste vos sola? Sí, todo, yo sola nomás. ¿Qué decía el cartel? Colaboración para mi viaje de séptimo con mi maestra y mis compañeros. Bueno, y ahí la gente que veía este cartel, ¿y qué te decía? Y que me iban a colaborar, que me iban a ayudar. ¿Vos por lo general haces este tipo de trabajos también con tu familia para ayudar? Sí, yo vendo limón con mi mamá cuando he feriado o cuando no tengo clase. ¿Tus papás tienen algún trabajo fijo o algo? No. ¿O se dedican a esto? Venden limones. Venden limones en las calles, ¿no? Bueno, y de esto vive tu familia. Sí, en verdad sí. ¿Cuántos son ustedes? ¿Tenés más hermanos? Tengo dos hermanos más y en total mi familia somos cinco. Son cinco, bueno. ¿Estás contenta por todo lo que lograste? ¿También vas a poder ayudar a tus otros compañeros? Sí. Sí, mirá la sonrisa de ella, qué linda. O sea, ¿pensaste en algún momento que iba a pasar todo esto? En verdad no, porque el señor me dijo, voy a subir tu foto en el Facebook y ya está. Y ahí yo vi en el Facebook un montón de comentarios, todo. Y ahí vinieron, entrevistaban, territorio, todo, y salió en el dedo. Y yo quedé, ¿what? ¿Qué pasaba acá, no? Bueno, ¿y tus compañeros qué te dicen con todo esto? En verdad, no sé, no me hablaron hasta ahora. ¿Qué pasó con los compañeros? ¿Estás ahí, no? Este, bueno, pero seguramente están todos muy contentos, ¿no? Sí, porque todos vamos a viajar y encima gratis por ayudar, porque nos ayudan a nosotros. Bueno, mirá, como yo lo veo, me parece que eso es un claro ejemplo de que si alguien quiere algo, puede hacerlo. Seguir sus sueños. Son sueños, ¿no? Y vos vas en busca de eso. Exacto. ¿Sí? Bueno, este año ya terminás la primaria, entonces. Sí. ¿Materia no te llevas, me imagino? No. ¿No? Creo que no. ¿Creo que no? La madre, no, dice, está muy bien. Bueno, y el año que viene, obviamente seguís estudiando, ¿no? Sí. ¿Sí? Hasta que pueda tener un estudio. Un estudio. ¿Qué te gustaría estudiar más adelante, ya a nivel terciario, universitario? Policía. ¿Querés ser policía? Muy bien, bueno, ¿qué le decís a los chicos que también están ahí mirándote y que tal vez quieren también poder cumplir su sueño, viajar? Y que no bajen los brazos, que sigan por sus sueños. Mi vida, ¿cuántos años tenés? Mi vida, ¿cuántos años tenés ahí? Trece. Trece años, bueno, y un montón de futuro tenés, ¿eh? Bueno, gracias y felicitaciones por lo que hiciste. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.